Hola amigos de youtube, hoy les vengo a enseñar como rotear su android, iphone o otra marca de celulares android, bueno primero que todo tienen que tener Kingroot, esta aplicación la pueden encontrar en optoide en playstore, no se puede porque no aparece, entonces buscan y buscan y miren que aparece, sale un tonito, entonces le dan aca, no instalan, entonces le aparecerá el icono, entonces le dan aca ya que sale, le reconoceran el, tienen que leer un cuadrito que da aca abajo, ya le consiguen a reconocer su marca de android y tienen que esperar a que llegue al 100%, después de que llegue al 100% le dan su android aca roteado y entonces ahí puede ser servidos con, si quieren con ser SSR Pro, hay muchos que necesitan esa aplicación de rotear su android para poder ser servidos para youtube entonces seguimos, entonces seguimos, eso es todo por hoy, yo se que quedo muy cortico, pero solo mas facil para que entiendan, no como otros que comenten hace un poco de tontada ahí, que no queda, le sale bien entonces le dan aca rotear, asi como les dije hoy, y lo abren y ya queda, queda todo bueno, amigos eso es todo por hoy, le dan el pulgar hacia arriba, o suscribanse, no dejen mi comentario no es de lo que quieren, no es lo que ustedes quieren que yo haga, hackear o algo así, entonces tú me dicen bueno gracias, chao chao